Al exgobernador de Sonora, Guillermo Padres, se le detectaron cuentas bancarias por un monto de 8.8 millones de dólares en el extranjero, informó Gilberto Higuera Bernal, subprocurador de control regional, procedimientos penales y amparo de la Procuraduría General de la República. En la cual se libró orden de aprehensión en su contra por su probable responsabilidad en la comisión de hechos que podrían ser constitutivos de los delitos de defraudación fiscal equiparada y de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el día de hoy también se dio cumplimiento a otra orden de aprehensión en contra del exgobernador de Sonora, librada esta por el juez cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, por considerar que existen elementos para acreditar su probable responsabilidad en la comisión de hechos constitutivos de los delitos de delincuencia organizada y de operaciones con recursos de procedencia ilícita. En conferencia de prensa, este jueves Higuera Bernal añadió que el exgobernador de Sonora trató de ingresar ese monto al sistema financiero mexicano, ocultando su origen. Padres también se ha acustado de beneficiarse con licitaciones realizadas a modo para otorgar contratos a empresas vinculadas con él, los cuales ascienden a un monto de 260 millones de pesos. Con imágenes de Loca, tras información de David Rodríguez, Agencia Cuadratín México.